No se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino amor, calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda foto, foto y con mostrando todo, todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Here come the young staple I'm the lyrical gangster Big up the queen of the area Still love you like that No, no, we don't die Yes, we multiply Anyone press will hear the fat lady sing Act like you know, Rico I know what both don't know Touch them up and go Uh-oh, cha-cha-ching-ching Here come the young staple I'm the lyrical gangster Excuse me, Mr. Officer Still love you like that Extraordinary Juice like a strawberry Money to burn baby all of the time Cut to fate is me Fate to cut the shit Come juggle with me Come juggle with me Box it Every time Here come the young staple I'm the lyrical gangster Dial emergency number Still love you like that I'm the lyrical gangster Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da I I Unless That